Es la verdad, yo no puedo estar, muy lejos de ti, porque será, imagina, viva sin ti. Me puedo morir, porque será, quiero volar, quiero escapar, me aparentar, siempre restarás allí sin cantar. Es la verdad, yo no puedo estar, muy lejos de ti, porque será, que será, imagina, viva sin ti. Me puedo morir, porque será, imagina, viva sin ti, porque será, imagina, viva sin ti. Me puedo morir, porque será, imagina, viva sin ti. Me puedo morir, porque será, imagina, viva sin ti. Me puedo morir, porque será, imagina, viva sin ti. Me puedo morir, porque será, imagina, viva sin ti. Me puedo morir, porque será, imagina, viva sin ti. Me puedo morir, porque será, imagina, viva sin ti. Me puedo morir, porque será, imagina, viva sin ti. Me puedo morir, porque será, imagina. Muchísimas gracias.